... ...todavía me sorprendo cada vez que llego a Luarca... ...es llegar a Luarca y todavía me respigo los pelos. Llevas a un restaurante de la zona... ...y vas a detectar una calidad especial en el pescado. Todos los días a las 5 de la tarde empieza la subasta... ...y compro pescado fresquísimo para servirlo en mi restaurante. Para mí Luarca es mi vida. Yo soy de Luarca, llevo toda la vida viviendo aquí... ...y como aquí no se come ni se vive en ningún sitio. Para mí Luarca supone el futuro.